Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora comenzamos. Club Santos con una gran duda para el partido contra Tigres, Santos Laguna viene de empatar a un gol contra Cruz Azul en el partido de la jornada 2 de la apertura 2021 de la Liga MX en la cancha del Estadio Corona, pero a pesar de no conseguir los 3 puntos en casa, el equipo de Guillermo Almada ya dejó de lado el juego contra la máquina y ahora piensa en la fecha 3 ante los Tigres, en donde tiene la gran duda de si Ayrton Preciado estará disponible. Santos compartió en sus redes sociales el informe médico de la plantilla tras el encuentro contra Cruz Azul y de momento Ayrton Preciado sigue en fase de rehabilitación tras la lesión que sufrió previo a la Copa América con Ecuador, por lo que sigue siendo una ingógnita para el partido contra los Tigres. Según diversas informaciones, tras su lesión que lo dejó fuera de la Copa América, Preciado se perdería las dos primeras fechas de la apertura 2021 y por ende no estuvo disponible contra Necaxa y Cruz Azul, aunque se supondría que volvería para la fecha 3 en donde visitarán en el volcán a los Tigres de Miguel Herrera. De momento, Santos llegó a 4 puntos en la apertura 2021 al vencer al Necaxa el fin de semana pasado y de empatar en el Corona contra un Cruz Azul que llegó muy mermado y con bajas importantes en el equipo de Juan Reynoso, aún así buscarán mantener el invicto cuando visiten a los felinos. Por su parte Tigres viene de perder contra el Toluca con un Miguel Herrera que debutará en el volcán como técnico de la escuadra Regia en el certamen, por lo que ante Santos tratará de lograr 3 unidades importantes para presentarse ante su nueva afición de una buena manera. Ayrton Preciado llegó a Santos Laguna en la apertura 2018 y desde entonces ha disputado 44 partidos en donde ha marcado 6 goles y ha dado 4 asistencias.